13 jóvenes destacados en el ámbito cultural, académico y del deporte son galardonados con el mérito juvenil 2016 Por tercera ocasión el DIF municipal tendrá cambios en su dirección, su titular Carmen Alicia Ojeda presenta su renuncia al cargo Y esta noche en el estudio del consejero del Instituto Nacional Electoral Marco Antonio Bolaños Y en las 68 voces Neftal y Coria nos presenta el retrato del empresario Zamorano Guillermo Valdés Vega Muy buenas noches a todo nuestro auditorio de La Voz TV Bienvenidos a este espacio informativo Hoy es viernes y arrancamos con muchísima información para usted en este espacio noticioso Por supuesto estamos transmitiendo desde las instalaciones de La Voz de Michoacán a través de la señal de Grupo Radio Tele y de nuestro portal de internet www.lavozdemichoacan.com.mx Mi nombre es Ana Rosa García y saludo con mucho gusto a mi compañero Jorge Muy buenas noches a ti y a nuestro amable auditorio La invitación ya está hecha Reiterarla Acompáñenos 60 minutos de mucha información aquí en La Voz TV Nuestras formas de comunicación ya las conoce Facebook Búsquenos como La Voz de Michoacán como La Voz TV a través de estas dos vías transmitimos completamente en vivo también nuestra señal de este espacio En Twitter también nos puede seguir a a través de arroba a voz de Michoacán y también a través de arroba a voz guión bajo TV Ana Así es Jorge y arrancamos con la información de este día rápidamente le comparto que precisamente hoy el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo en conjunto con el rector de la Universidad Michoacana Medardo Cerna González entregaron las cartas de pasante de médico cirujano y partero de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Universidad Michoacana en su participación el rector Medardo Cerna precisó que la facultad está caracterizada por la calidad porque este año lograron dos acreditaciones de la SIED y COMAEM para los próximos cinco años y les pidió a los alumnos que siempre recuerden que su institución es cuna de los padres de la patria en su participación el gobernador felicitó a las autoridades y también a la comunidad académica y docente de la facultad por la calidad y además precisó que a quienes reciben su carta de pasante es una fecha tan importante donde se expresa la vocación humanista para servir a la sociedad su labor pues simplemente no tiene descanso. Silvano Aureola es gobernador del estado invitó a los jóvenes pasantes a que sigan la vocación del doctor Ignacio Chávez dejando de lado el beneficio económico. También expresar el más sincero reconocimiento a las maestras y maestros de la facultad de medicina, la facultad de ciencias médicas y biológicas, doctor Ignacio Chávez, por su dedicación, por su compromiso, por su entrega, que han hecho que por varios años ya la facultad de medicina se mantenga certificada y con el reconocimiento de la más alta calidad académica. Muchas felicidades a la comunidad académica y docente de la facultad de medicina. hacer énfasis en la invitación a que sigan ustedes ejerciendo esa vocación siguiendo el gran ejemplo del doctor Ignacio Chávez humanizando la práctica médica atendiendo al ser humano dejando de lado solo pensar en la relación económica. En este evento también estuvo Gaudencio Anaya quien es dirigente del ESPUMI ante la huelga que se mantiene en la Universidad Michoacana señaló que se busca que todas las peticiones se hagan en favor de los agremiados al sindicato sin afectar a ninguno de ellos. En este momento esa parte no se está considerando porque nosotros tenemos que hacer nuestras propuestas en el contexto de lo que marca nuestro contrato colectivo y en la intención de no generar ninguna afectación a nuestros trabajadores en el caso de una decisión que se tomara con las características que están mencionando Hay actividades solidarias efectivamente con el SUEUM a través de fijar un posicionamiento de apoyar su lucha a través de de las mejoras que ellos están planteando La crisis en la Universidad Michoacana se agudiza aunque dice el rector están ya negociando y esto implica que hay avances que van de la mano del contrato colectivo esto con el sindicato de empleados pero bueno en el caso del sindicato de profesores hay ya un pronunciamiento de que no van a estallar ningún tipo de huelga En otra información compartirles que la Secretaría de Desarrollo Económico y del Emprendedor de Morelia arrancó el programa de apoyo a la población que desea incubar en líneas sus proyectos a través de la plataforma del Instituto Nacional del Emprendedor Iredi Rivera titular de esta dependencia comentó que durante la prueba piloto de incubación en líneas se apoyaron a 60 personas en su mayoría jóvenes que empiezan a gestionar apoyos e incluir incluso abrir sus propios negocios aportó que este proyecto pretende ya a los emprendedores jóvenes y no tan jóvenes en la incubación en línea que ofrece el Instituto Nacional del Emprendedor para que después puedan gestionar recursos que les permitan aterrizarlo escuchemos a Ana Cristina Prado Martínez directora del Instituto de los Jóvenes quien hizo invitación a los jóvenes para que continúen emprendiendo y se acerquen a la institución para poder gestionar recursos ante el INADEMI el foro de emprendimiento pues que sepan que en el Instituto de la Juventud también estamos preocupados por apoyar a jóvenes emprendedores queremos que no solo quede en esto el crédito joven y en la incubación queremos darle seguimiento en el Instituto de la Juventud así que acérquense tenemos apoyos para ustedes también para que bueno sigan emprendiendo en esta administración estamos muy preocupados y queremos trabajar mucho con ustedes de la mano ya que es muy importante estar emprendiendo no solo es importante para ustedes mismos sino es importante para el municipio es importante para el Estado y hoy fueron entregados los galardones a todos aquellos que fueron acreedores al mérito juvenil 2016 aquí le tenemos la información en sesión solemne 13 jóvenes fueron galardonados con el mérito juvenil 2016 al ser reconocidos por destacar en ámbitos culturales académicos y del deporte en la premiación organizada por el Ayuntamiento de Morelia otros jóvenes fueron premiados por su destacada trayectoria con menciones honoríficas los jóvenes premiados fueron Nadielli Linares y Nadia Salgado por su labor académica Abel García y Nancy Errejón en la cultura y el arte Alejandra Molina por su desempeño profesional Raúl Ramos por trabajo social Lucía Rodríguez y Alfonso Magaña en el deporte Blanca Sandoval y Oscar Chávez en discapacidad e integración Vanessa Salazar en medio ambiente así como Fernando Alaniz y Juan Pablo Arriaga en innovación tecnológica fueron los ganadores con el mérito juvenil 2016 en lo que respecta a la mención honorífica la premiación fue para Ernesto Lligopelo en arte y cultura Edgar Villaseñor en medio ambiente y Carlos Huerta en lo profesional obtuvieron mención honorífica la directora del Instituto de la Juventud Moreliana Ana Cristina Prado Martínez señaló que para la premiación del mérito juvenil 2016 fueron cerca de 200 jóvenes los que tuvieron participación dijo que además del reconocimiento que entrega el ayuntamiento los galardonados reciben una bonificación económica de 15 mil pesos pero dijo que se intentará impulsar con apoyo monetario de mayor alcance el presidente Alfonso Martínez reconoció la labor de los jóvenes e invitó a nuevas generaciones a impulsar sus capacidades para corregir las deficiencias sociales de la ciudad 9 de la noche con 9 minutos le comparto ahora que bueno dice el ayuntamiento de Morelia que según una encuestadora INDES ha pues sondeado a los morelianos y la mayoría está de acuerdo con las fotomultas vayamos con información El alcalde de Morelia Alfonso Martínez Alcázar se comprometió a hacer público un estudio que había realizado la encuestadora de investigación para decisiones estratégicas en donde se comprobaría que la mayoría de los morelianos se inclinaron a favor de la implementación de las fotomultas ante la oposición que existe en torno a la próxima implementación de las fotoinfracciones en la ciudad el edil capitalino aseguró que el ayuntamiento escuchó la opinión de la ciudadanía para tomar esta determinación refirió que en la encuesta se consideraron temas sobre el impacto que existe en accidentes automovilísticos que registra la capital en donde dijo que se representan al menos dos defunciones por fin de semana incluso destacó que también sostendrá un acercamiento con el poder legislativo a fin de diluir las inconformidades que se han desatado al interior del Congreso de Michoacán Alfonso Martínez confirmó que además de incidencias por límite de velocidad en las fotoinfracciones se contemplarán también multas por brincarse un alto o por utilizar el celular al volante En más información le comparto que una vez más el DIF municipal estará sufriendo algunos cambios en su dirección y es que precisamente el día de hoy su titular presentó su renuncia ante el cabildo de Morelia Carmen Alicia Ojeda Davila mencionó que desocupará el cargo el próximo 31 de mayo y en entrevista negó que su renuncia haya sido obligada pero reconoció que sus intenciones siguen centrándose en seguir sumando al proyecto del gobierno por supuesto que comanda Alfonso Martínez Alcázar al ser cuestionada el porqué de su renuncia se limitó a responder que es por cuestiones personales y decidió romper relaciones laborales con el ayuntamiento de Morelia hasta el momento dijo continuó fungiendo como director del sistema de desarrollo integral para la familia pero adelantó que desocupará el cargo el 31 de mayo es importante mencionar que con este han sido tres cambios que ha sufrido el DIF Morelia pues al inicio de la administración Elvira Santiago Monreal era directora de esta dependencia y por cuestiones personales también desocupó el cargo para cederle la batuta a Carla Isamara Hernández quien de manera express participó como encargada del despacho 9 de la noche con 11 minutos ha llegado el momento de hacer un recorrido por el país y el mundo con la información nacional e internacional que nos prepara mi compañera Grecia Rojas ¿Qué tal? Muy buenas noches auditorio gracias por continuar con nosotros en la información nacional integrantes de la CENTE marcharon a la residencia oficial de Los Pinos donde demandaron la instalación de una mesa de diálogo esto es el resumen nacional integrantes de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación iniciaron una marcha del cruce de Bucarelli y reforma hacia la residencia oficial de Los Pinos donde demandaron la instalación de una mesa de diálogo acompañados por miembros de organizaciones sociales familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa algunos estudiantes del Politécnico y de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas entre otros los maestros resaltaron que continuarán su lucha y movilizaciones entre los objetivos señalaron la derogación de la reforma educativa y que se dé marcha atrás a los ceses de profesores anunciados la semana pasada La embajadora designada de Estados Unidos en México Roberta Jacobson presentó hoy ante la titular de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Maceo las copias de estilo de las cartas credenciales que presentará el presidente de la República Enrique Peña Nieto en los próximos días En un comunicado la Cancillería informó que Jacobson y Ruiz Maceo destacaron la importancia de la relación entre México y Estados Unidos Asimismo se comprometieron a mantener una interlocución franca y abierta en beneficio de ambos países y de nuestras sociedades Jacobson en abril de 2016 fue ratificada por el Senado estadounidense para ejercer el cargo de embajadora en México El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la decisión del Fondo Monetario Internacional para extender y ampliar de 65 mil millones de dólares a 88 mil millones de dólares la línea de crédito flexible que tiene con el país demuestra el aval a la solidez de la economía mexicana ante el mundo Este viernes en el marco de la entrega de los premios de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias 2015 el mandatario sostuvo que con esta decisión del organismo mundial México estará mejor blindado ante el incierto entorno económico mundial dijo que en un entorno global volátil e incierto con una animosidad al riesgo que trata de ausentarse y alejarse de los riesgos es en esas aguas donde rema México asintó que frente a ese escenario su gobierno ha actuado con responsabilidad En la información internacional el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró su preocupación por la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Vamos a ver el resumen internacional El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró su preocupación por la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las nefastas consecuencias que puede tener en las víctimas Si la Comisión no recibe los fondos necesarios en las próximas semanas la capacidad del Sistema de Derechos Humanos de la región de responder a las víctimas de violación de derechos en las Américas se verá seriamente reducida alertó en rueda de prensa el portavoz del alto comisionado La portavoz explicó que si la institución no recibe los fondos necesarios antes del 31 de julio deberá recortar su personal a un 40% El director del Instituto Geofísico de Ecuador Mario Ruiz considera que el país necesita un plan nacional de preparación ante los terremotos un proyecto que en su opinión debe incluir normas y controles de construcción reforzamiento de edificaciones seguros y amplios programas de prevención Tras el devastador sismo que azotó en abril la costa norte de Ecuador Ruiz cree importante que la sociedad sea la que demande esos cambios y que la institución que dirige ya ha planteado al gobierno dijo en una entrevista con EFE El Instituto Geofísico define que hay que aprender las lecciones del terremoto y no reproducir los errores del pasado por lo que es fundamental estudiar el subsuelo y conocer cómo influye su composición en la propagación de las ondas sísmicas explicó La plataforma de partidos opositores mesa de la unidad democrática que impulsan un revocatorio para cesar el mandato del presidente de Venezuela Nicolás Maduro aseguró que ese es el mecanismo para terminar con el desbalance de poder y esclarecer las dudas sobre la nacionalidad del líder chavista Hay que cambiar el contexto de este desbalance de poderes estos poderes públicos que en vez de cumplir y hacer cumplir la constitución están alcahueteando a quien la viola eso hay que cambiarlo y el mecanismo para eso es el referendo revocatorio dijo el secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática Jesús Torrealba El comentario del vocero de la alianza opositora fue hecho a propósito de una sentencia publicada en la Gaceta Oficial que establece que ante el supuesto de que una persona ostente múltiples nacionalidades y una de ellas sea la venezolana será esta la que tenga prevalencia en todo lo concerniente al régimen jurídico aplicable a la misma Esto ha sido todo de mi parte continúe con más información a través de La Voz TV 9 de la noche con 18 minutos momento de hacer la primera pausa de esta noche regresaremos con toda la información de los espectáculos y los deportes quédense con nosotros aquí en La Voz TV La Voz TV En Morelia se inauguró la rehabilitación general del jardín de niños Frida Kahlo Calderón con una inversión superior al millón de pesos fortaleciendo la infraestructura educativa en la entidad El gobernador y el titular de la sede Sol Antonio Meade presenciaron la afiliación de estudiantes de nivel medio superior y superior al INSS que tiene como meta llegar a los 240 mil jóvenes michoacanos beneficiados con esta acción miles de estudiantes podrán acceder al derecho a la seguridad social y a obtener servicios médicos gratuitos Silvano Orioles y el secretario de Marina Vidal Francisco Soberón colocaron la primera piedra de una de las tres estaciones navales avanzadas en la placita municipio de Aquila con este proyecto se busca el fortalecimiento de la Secretaría de Marina en la entidad Con el programa Aponte Oreja el gobierno de Michoacán y Fundación MBS entregaron los primeros aparatos auditivos a 300 habitantes de 20 municipios michoacanos beneficiando a personas con discapacidad auditiva de escasos recursos y y y y y y y y la La Voz Pack sabemos que cada segundo cuenta Ahora ponemos a tu disposición el nuevo servicio de mensajería y paquetería Con las tarifas más bajas del mercado Somos la forma más económica y segura de hacer llegar tus envíos a donde quieras Llámanos al 327-1986 La Voz Pack, entregando oportunamente Un servicio más de La Voz de Michoacán Prever la tranquilidad de los nuestros Con uno de los mejores servicios funerarios Es la mejor forma de agradecerles en vida La Cruz, mausoleos y funeraria Nichos para siempre recordarlos Salas de velación para un digno homenaje La Cruz, la Cruz, la Cruz Agradecerles desde hoy al 314-6060 9 de la noche con 22 minutos Ha llegado el momento de conocer los espectáculos y la cultura En voz de mi compañera Jacqueline Ramírez Aquí en Saludo, del otro lado del estudio Muy buenas noches Jorge, Ana y por supuesto a todos los que nos siguen a través de La Voz TV En esta ocasión le comento que Juan Gabriel ha decidido lanzar un nuevo tema musical Esto lo ha hecho al estilo de Credence, algo muy raro Pero bueno, los detalles se los tengo en el resumen de los espectáculos Pocas agrupaciones pueden darse el lujo de jactarse de tener una gira anualmente Los Caligari son una de ellas Tras sus exitosas presentaciones hace un año como parte de su gira Circología La banda de Esca regresó a la Ciudad de México Pero renovadas y con sonidos frescos El pretexto fue su nuevo tour Caligari Somos Todos Con el que el grupo argentino logró abarrotar la Plaza Condesa En una noche que se distinguió por el baile y la mezcla de Esca, Reggae y Rock La noche también se prestó para que hubieran invitados uno de ellos El grupo de los estrambóticos con quienes interpretaron a Niejo W Lo cual causó euforia entre los presentes Los momentos en los que la risa llegó fueron de la mano de Taleb Quien se disfrazó del Chavo del Ocho y pidió a los fans que los llamaran el Chavo del Ocho Además de cantar temas como Mi Estanciera y Yo Todos Locos Que Corran E.E.A. y Mejilla Izquierda Los Caligaris también rindieron tributo a la banda inglesa Pink Floyd Al ejecutar el emblema de la bandera liderada por George Waters Another Brick in the Wall de Pink Floyd El cantante Juan Gabriel grabó una versión del famoso tema Have You Ever Seen The Rain? de Credence Cure Revival El cantante Juan Gabriel grabó una versión del famoso tema Have You Ever Seen The Rain? de Credence Bajo el título de Gracias al Sol A través de la página web de Billboard se dio a conocer su interpretación del clásico Que formará parte del disco bilingüe Quiero Credence Un tributo latino al grupo estadounidense Y que será lanzado a la venta por Concord Picante el próximo 29 de julio Pitbull y Vicky G interpretarán el tema oficial de la Copa América Centenario Superstars En la final del torneo El comité organizador anunció esta semana que el superastro de origen cubano Y la cantante de ascendencia mexicana cantarán juntos en el MetLife Stadium de Nueva York el 26 de junio La canción fue escrita y producida por Pitbull Quien según los organizadores intentó mostrar la diversidad y el ambiente vibrante de la Copa América Que está cumpliendo 100 años El evento se llevará a cabo a partir del 3 de junio en 10 ciudades de Estados Unidos Pitbull y Vicky G estrenarán la canción en vivo justo antes del inicio de la final La Copa América Centenario recibirá jugadores estelares de las Américas y el Caribe Por lo que se anticipa la participación de Lionel Messi, Javier El Chicharito Hernández, Luis Suárez, James Rodríguez, Michael Bradley, Clint Dempsey y muchos más Hasta aquí la información por mi parte Regreso con ustedes Jorge y Ana Que pase un excelente fin de semana Muchísimas gracias Jacqueline Ramírez Ahí lo tiene la información de los espectáculos Y por supuesto Les recuerdo rápidamente nuestras formas de contacto en las redes sociales En Facebook búsquenos como La Voz de Michoacán Y también como La Voz TV Y en Twitter nos encuentra como arroba voz de Michoacán Y también como arroba voz guión bajo TV En estos espacios usted puede seguir la información que se genera minuto a minuto Además del contenido que usted está viendo en esta emisión de La Voz TV Y con esto es momento de pasar con mi compañero Arturo Trujillo Quien ya está listo con la información deportiva Ana, Jorge, muchas gracias Muy buenas noches queridos televidentes Es un placer saludarlo en esta noche de viernes Vamos a la información de los deportes Porque el día de ayer los puzos del Pachuca sacaron una ventaja Ante los rayados de Monterrey Con eso de que las chivas acapararon la atención hace unos días Al no renovar contrato con Televisa por los derechos de transmisión Otros dos clubes también tomaron decisiones con respecto a la tele Se trata del Puebla y de los Gallos Blancos de Querétaro Por una parte el equipo de La Franja Despreciado por TV Azteca Decidió dejar la televisora de la Jusco Porque prácticamente todos sus partidos fueron por Sky Y ahora se irá con el Canal 3 La nueva cadena abierta a nivel nacional Por otra parte Querétaro también se iría de la Azteca Para ser transmitido por el mismo Canal 3 En dicha cadena ya también está muy cerca de firmar Javier Alarcón Para encabezar el área de deportes Y por supuesto las transmisiones Lo cual sería la reaparición del comentarista Tras su salida como director de Televisa Deportes La noche de ayer se llevó a cabo la final de ida de la Liga Vancomer MX Clausura 2016 Entre los Tuzos del Pachuca y los Rayados de Monterrey Dejando el marcador a favor para los de Hidalgo 1 por 0 con gol de Franco Jara Al minuto 61 el argentino Franco Jara Remató y clavó el gol en el ángulo de la portería de Monterrey Que ahora tendrá que ir al Estadio Tecnológico a intentar remontar Para Pachuca lo positivo fue ganar la ida Para Monterrey que solo le hicieron un gol Y la serie final está aún para cualquiera de los dos bandos El partido de vuelta de la final Será el próximo domingo a las 8 y media de la noche Aún no se resuelve la apelación de la primera multa Y la Federación Mexicana de Fútbol Ya recibió una segunda de parte del Comité de Vigilancia de la FIFA Por los gritos homofóbicos de sus aficionados En dos partidos eliminatorios a Rusia 2018 La FemexFood fue multada con 35.000 francos suizos Que se traducen en poco más de 32.200 dólares Y en más de medio millón de pesos Además de México Honduras, El Salvador, Paraguay, Perú, Chile y Croacia Fueron también multados por cantos discriminatorios El día de mañana se llevará a cabo la final de la Champions League 2015-2016 Entre los merengues el Real Madrid Y los colchoneros Atlético de Madrid Esto a la 1.45 de la tarde en Milán, Italia El Atlético de Madrid viene de vencer en las semifinales al Bayern Múnich En tanto que el Real Madrid dejó fuera al Manchester City Y pasando a otra información déjenme compartirle que César Delgado El exjugador de Cruz Azul y de Monterrey Dio positivo en una prueba de antidoping Esto con la sustancia OXA-B12 Que es recetada para dolores musculares Esta sustancia fue prohibida por la FIFA Pero al parecer algunos doctores la siguieron utilizando Porque también muchos jugadores argentinos Han dado positivo a esta prueba Hasta aquí la información de los deportes No sin antes recordarle que mañana entonces la Champions League Y el domingo la gran final de la Liga MX Regreso con Jorge Llana Muchísimas gracias Arturo Trujillo Nosotros hacemos una pausa Regresamos en el estudio Marco Antonio Baños Martínez Consejero del Instituto Nacional Electoral Sigue con nosotros Esto es la otra El domingo la temporada Muchas gracias ACHO 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 Para Si ACHO Para ACHO 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Primero que todo en el comercio. Sí. ¿Qué piensas? ¿Por qué tu inclinación a este asunto de la vida? De la vida. Mira, yo continuo algo que mi padre inició en el 1948. él inició con una pequeña tienda de abarrotes y una bodega en aquel tiempo él cargaba su camioneta y se iba a los ranchos a hacer distribución mi abuela le puso la tienda porque ella sentara a cabeza así decía mi abuela entonces en el 1961 hice el primer super y pues estando cerca de él me gustó la idea del comercio ¿de niño le ayudabas? sí, en vacaciones nos llevaba a la tienda a trabajar con él a veces me subía en la bicicleta a llevar algún pedido de domicilio porque tenía un servicio de domicilio aquí en Zamora a veces lo llevábamos ahí mismo, ¿cómo se llama la tienda? después me tocó salir a estudiar a Guadalajara desde la secundaria pero seguía yo cuando venía en vacaciones metiéndome un poquito con él, me gustaba, ¿cómo se llama la idea? pues más que del comercio de la empresa ya en la universidad, él ya había puesto un segundo super yo lo convencí de que hiciéramos dos más él no tenía mucho la idea de crecer él decía, ya estamos bien así le decía, no papá, pues hay que seguirle hicimos cuatro tiendas y en aquel tiempo eran unos cuatro puntos de la hora yo no estaba aquí, yo estaba en México yo venía a trabajar en vacaciones y alguna de las ideas que ibas aprendiendo las ibas poniendo en práctica tus memorias me llaman la atención tú le ayudabas a tu papá de niño sí ¿te acuerdas cómo era la tienda? ¿qué pensabas? cuéntame de esa etapa entrábamos por casa de mi abuela mi mamá Angelina entrábamos por la parte de por la puerta y de ahí entrábamos a la tienda ok, era una tienda de mostraros grande ¿de madera? de madera, sí con aquelas maderas atrás donde había toda la mercancía entonces llevaban los clientes y había que bajar la mercancía ok yo estaba pues yo nací en el 52 él empezó en el 48 yo empezaría de lo que tengo memoria ayudarle a los 10 años más o menos ok que todavía daba un poquito de lata dijo me decían los papás que yo era muy latoso que daba mucha guerra que cómo se llama a veces me pedía mejor que no fuera a trabajar ok entonces este después en el 1961 cuando es el primer super supermercado ya se hizo con góndolas y eso también chico y ahí me integraba más con él ya para ese entonces yo ya tenía cómo se llama era 61 en el 52 ya tenía 9 años ya le ayudaba un poquito más desde entonces tenías como interés como tú tenías ganas del comercio me me agradaba la idea me agradaba la idea porque te relacionaba con gente yo me acuerdo mucho que cuando iba al super ya venía de la universidad y me iba al super a trabajar una de las cosas más agradables era decirle al cliente con qué le pudo servir que está buscando algo ¿eso te gustaba? sí sí me gustaba me daba relación algunos clientes te confieso que me ignoraban ¿qué pasaba con los clientes que eran bastante enojones o qué algunos inclusive me decían ya no, no niño no ocupamos nada otros te decían eso no te desanimaba no, no, no yo traía toda la pila recargada yo tenía ganas de servir y de alguna manera era una manera como yo lograba servir y me sentía a gusto si de repente te bajaban las pilas un poquito la gente que te hacía a un lado o que te ignoraba yo prefería más bien que me dijera no, no comamos nada a que como si no hubiera hablado nada siento que el hecho de vender cosas de servir a la gente este es un trabajo digo como todos pero este es tener tienda tiene fama de que pues es un trabajo de todo el día y todo el tiempo la tienda es muy celosa la tienda desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche hay que estar en la tienda en aquel tiempo ok bueno en aquel tiempo era más temprano porque las costumbres eran diferentes la gente ¿cuáles eran los horarios te acuerdas de niño? si mal no recuerdo creo que abríamos a las 9 de la mañana y abríamos dijo la pulga abrían como se llaman las 9 y se grababan las 8 de la noche a las 8 ahora yo se utilizaba cuando la tienda de mostrador cerrar de 2 a 4 para comer para comer y volver a abrir a las 4 otra vez ya cuando se hizo el primer autoservicio entonces el horario era corrido desde las 9 de la mañana que se abría hasta las 8 que se cerraba fue hasta el 72 que empezamos con las siguientes tiendas donde establecimos la política de que fuera un poco más temprano y que fuera corrido y fue hasta que en el 80 que ya me integré en el 76 me te quedé más de lleno pero mi padre todavía no aceptaba yo lo quería convencer de que abriéramos a las 7 de la mañana y cerrábamos a las 10 porque eso nos iba a dar venta incremental pero no le gustaba mucho la idea fue ya en el 80 aceptó que diciéramos eso tú te fuiste a estudiar pensando en regresar sí sí yo tenía toda la ¿qué pensabas? sí yo pensaba regresar e integrado con el papá mi sueño era como se llama ayudar el primero y el segundo ya cuando llegué aquí era crecer crecer fue muy simpático porque lo que te digo yo batallaba mucho con el papá porque él decía este ya para el que creces vivimos bien con lo que tenemos le dije papá si no crecemos al rato probablemente como se llama venga alguien y lo haga por nosotros yo había aprendido en la universidad este que para ser grande una empresa había que tener un corazón ideológico una misión una visión y valores porque alrededor de eso podías aglutinar a un conjunto de personas que compraron esa misión y entonces podías hacer grande la empresa te hablo de lo que es nuestra misión la misión es para que estamos hechos acercar a nuestros clientes y comunidades bienes de consumo inmediato a través de nuestros canales de distribución logrando así creación de valor a la organización a los proveedores y a los colaboradores tenemos muy claro que estamos o sea que el negocio tiene que dar utilidades pero también que tenemos que hacer crecer a la organización al proveedor al cliente que aquí no lo incluí y a los colaboradores yo no le llamo empleado porque lo siento peyorativo yo le llamo colaboradores porque compartimos una visión común y una manera de pensar común y luego tienes que fijarte una visión la visión te hablo de la última que tenemos déjame anotar nomás algo que es interesante mira en lo que es este el corazón ideológico no cambia lo que ha cambiado es la redacción pero desde un principio tenemos en mente dos cosas nos dedicamos a llevar bienes de consumo en la comunidad nos dedicamos a hacer que crezcan nuestros colaboradores nuestra comunidad nuestros proveedores y nuestros clientes si eso se da tiene sentido el que haya una empresa si no se da no tiene sentido porque el desgaste diario por acumular dinero no es parte de nuestra filosofía el desgaste diario por servir a la comunidad y por crecer junto con ella es lo que le da sentido en nuestro en nuestro trabajo entonces queremos una visión 2013-2018 vamos por sexenios porque ya ves que en México cada presidente llega y cambia muchas cosas entonces tenemos que adaptarnos por eso hacemos nuestra visión cada sexenio ahorita en el 2017 estaremos preparando nuestra visión para el 2019-2024 a ver que nos depara el destino como se llama con quien llega la presidencia entonces en esa visión que creamos ser una gran empresa para trabajar buscamos que la gente diga trabajo en la mejor empresa que incremente su valor a través del reconocimiento por su contribución a la comunidad no dejamos el tema social somos una empresa que se debe a la comunidad al desarrollo de nuestros clientes detallistas a nuestros socios comerciales que son los proveedores y a la excelencia en el servicio y en el consumo al final esa es nuestra visión 2013-2018 adivino que esto mismo decíamos pero con otras palabras cuando empezamos en aquel tiempo y los valores esos los traigo porque los traigo muy arraigados uno es servicio liderazgo de servicio nosotros manejamos una pirámide invertida ¿qué significa una pirámide? el director está en la parte de abajo y tiene que ver que los que están arriba de él tengan sus elementos para que puedan desarrollar su trabajo si no lo hacen así evidentemente se convierte esto en un jefe que gobierna o que a sus colaboradores a base de órdenes y amenazas cuando lo que tienen que hacer es hacer equipo con ellos entonces se llama liderazgo de servicio te preocupas porque tu gente tenga sus elementos para que pueda hacer su trabajo y lo haga bien mi padre como se llama era persona muy buena gente era con un corazón grandotote tenía un carácter recio sí ok y era pero en el fondo era un bombón la verdad las cosas me regañaba pero al final ya me dejaba de regañar y ya decía bueno ándale pues pero ya no habrá más tiendas tenía un corazón sí sí definitivamente traía como se llama el servicio ok la otra que era un doliente creativo ¿qué significa un doliente creativo? oye sienta la empresa como tuya vívela ok hazla crecer porque de aquí estás comiendo y cuando platico con mi gente oigan lo que tienen que hacer es pensar que no es mi responsabilidad nada más es de ustedes desde el que barre hasta el que dirige ahí es que señores pongámonos a trabajar ¿por qué? porque México necesita empleos México necesita dolientes creativos gente que quiera hacer grande la empresa para salir adelante con ella oye Guillermo ya hablamos de tu trabajo de la empresa ¿tienes aficiones? ¿te gusta leer? ¿viajar? sí mira me gusta mucho jugar fútbol pero evidentemente ya ahora dos cosas los años no pasan en val ya te cuesta un poquito más trabajo de repente antes cada ocho días dos veces por semana jugábamos ya ahora ya no ahora lo que hago es correr un poquito caminar un poquito me gusta hacer ejercicio eso te hace levantarte y generar endorfinas las enzimas de la felicidad te hace sentir muy bien me gusta leer sí sí me gusta leer le gusta leer novelas leo muchos libros ¿alguna vez pensaste en ser otra cosa? es decir como aquel sueño de niño ¿qué quieres ser? yo quiero ser bombero es decir yo quiero ser este como acabo de entrevistar a José Hernández el astronauta que dice nuestra generación vivió soñando con ser astronautas todos ¿no? y tú fuiste José Hernández que es de la piedad ¿tú alguna vez soñaste con ser otra cosa totalmente distinta? sí sí alguna vez de hecho toda la primaria tiene yo la idea de ser sacerdote sí tenía yo la idea todavía en secundaria es más tuve un mes con los misioneros con bonienos en Zaguayo pero la verdad las cosas el encierro no me gusta ahí tú estás metiendo el seminario y tienes una disciplina muy yo soy demasiado inquieto por estar entonces me di cuenta de que no era por ahí ¿qué te atraía del sacerdocio? ¿qué me atraía? me atraía así te lo voy a decir con toda honestidad es que jugaba fútbol todos los días oye no quería ser futbolista pues a lo mejor fíjate que sí al fondo yo buscaba ser futbolista pero bueno como jugaba fútbol ahí todos los días sí pero era fútbol a un precio muy caro que era estar metido levantarte a las 6 del mes que estuvimos paraba a las 6 de la mañana y luego oraciones y luego el desayuno el desayuno pues no era el que te daban en casa era un poquito de menor calidad y luego venía toda la mañana de clases y luego en la tarde que es la que yo esperaba el fútbol y entonces dije yo no se me hace que no soy ¿cómo se llama? vocación pero sí aprendí muchas cosas de la religión que ahora trato de profesar ¿qué quieres hacer de aquí para adelante? ¿qué es lo que estoy pensando? ¿me decir retirarme? 5 o 6 años de la dirección trabajar con el consejo evidentemente y en alguna obra alguna vez soñé porque estuve en Tarahumara 30 días nos llevó yo estuve en la institución de ciencias con los jesuitas y ellos nos llevaron a cómo se llama a Tarahumara ¿qué hacíamos en Tarahumara? les enseñábamos a dar clases a las maestras que les dan clase a los porque los Tarahumaras viven dispersos no vienen comunidades entonces se juntan los niños los 5 días de clase y las maestras les dan clase entonces nos llevaron entonces uno de mis sueños es este regresar a Tarahumara de hecho ya hice contacto por azar desde el destino con un padre al que le estamos apoyando y regresar y ver con la experiencia que traigo ¿qué puedo hacer para apoyar a esa comunidad? que la verdad de las cosas me apasionó mucho cuando subo ella esa es una de las cosas lo que sí te digo es que algo tendré que hacer y a lo mejor pues meterme ver si hay alguna otra parte de la empresa capaz de desarrollar y desarrollarla y luego dejarla para que la desarrollen ellos y buscar alguna otra cosa creo que he tenido toda la vida esa inquietud de estar viendo dentro de lo que somos muy concentrados en lo que hacemos en la distribución pero van saliendo pasos ahorita el e-commerce por ejemplo es interesantísimo el e-commerce entonces a lo mejor trabajar un poquito en e-commerce viajar a Taramara solo el señor te va poniendo y te va diciendo por donde yo soy una persona que cree que mucho que el señor te va poniendo las circunstancias para que vayas haciendo y luego aparte de que te pongan las circunstancias te da como se llama todo el apoyo y toda la ayuda entonces bien sencillo así déjame hacer un pequeño comercial de algo que creo actualmente y que es importante hicimos una mención a la democracia o sea poca gente se imaginaba que iba a cambiar en el gobierno de partido porque pues evidentemente había un poquito de dificultad para eso sin embargo y un mensaje que quiero dejar no solo el hecho de que ya el voto se respete es un cambio a la democracia creo que ahora la sociedad civil tiene que hacer que la promesa política que hace la persona que entra a gobernar se cumpla y no nomás criticando sino colaborando ok no estoy haciendo propaganda de nada en especial solo diciendo como persona cualquiera que sea no tienes que ser empresario ni tienes que ser este político puede ser trabajador normal tienes que aprender a ser crítico pero también a colaborar no se vale nomás decir no se vale decir no y por qué y qué puedo hacer yo para ayudar a la comunidad esa tarea es la que nos está faltando la tarea de que seamos además de críticos del gobierno para exigirle que cumpla con lo que ofrece cuando entra a gobernar además de eso colaborativos con él cómo podemos colaborar qué podemos hacer por la comunidad y es una invitación que yo quisiera a mis compañeros empresarios y a toda la comunidad que pudiéramos como señal que pudiéramos juntos con gobierno con iglesia con todos tener esa tarea para que realmente tengamos un México democrático un México que es bello tenemos un país bellísimo un país lleno de oportunidades pero los únicos que no nos damos cuenta somos los mexicanos démonos cuenta de eso hagamos esa parte de la tarea que nos falta y seguramente cómo se llama vamos a dejar un mejor legal a la generación que viene detrás de nosotros y yo les agradezco la deferencia de venir entrevistar a alguien que como yo que me considero solo un servidor de Dios y además de eso del pueblo y de la comunidad no soy nada especial muchísimas gracias 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 un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.